Si te pidiera que no vieras mi pasado... Porque en cuanto esté el pedido listo, María Teresa y yo nos vamos a la capital para casarnos. No sabía que tenía tanta prisa por casarse, patrona. Hemos tenido que aplazar tantas veces la boda por salvar esta hacienda que decidimos hacerlo en cuanto se entregue todo. Pues, felicidades. Aquí todo va a estar bien para que pueda ir a casarse tranquilamente. Bueno, más te vale que todo salga bien.